Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal es TeratakiDriver En este video vamos a mostrarles como crear una sala, como crear una sala en free Eso es para las personas realmente, para los muchachos que no saben como crearla Esos muchachos que están empezando ahora y quieren crear una sala para jugar un duelo de cuadra Bien, bueno lo que vamos a hacer es que lo primero que tenemos que hacer es tener 100 diamantes para crear la sala Que es lo que cuesta una sala para jugar, bien, bueno, entonces nos vamos a dirigir aquí a objeto Ya dando el objeto aquí elegimos la tarjeta amarilla como le estoy mostrando Bien, bueno ya después de elegir la tarjeta amarilla le damos a comprar, abajo donde dice comprar le damos ahí a comprar Bien, aquí dice si estás seguro de comprar este producto Bueno, aquí elegimos el número de sala que vamos a comprar Pero realmente como es una sala que vamos a comprar vamos a poner uno Bien, vamos a poner uno y le vamos a dar a comprar Bien, ahí ya compraste la sala, le damos ok Bien, ahora vamos a mostrarle algo más Bien, bueno, aquí nos vamos donde dice mapa Entrando aquí a mapa lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí donde dice sala Aquí dice crea tu mapa, entrenamiento, pero no vamos a sala Bien, bueno, ya aquí en sala como ustedes pueden ver aquí nos sale liga, invasión de mascotas y crear sala Lo que vamos a hacer es que nos vamos a casual Aquí en casual le vamos a dar a crear sala Bien, bueno, aquí usted va a poner el nombre de la sala y aquí va a poner la contraseña Por ejemplo, yo voy a poner uno Usted va a poner el que le guste Aquí donde dice Aquí en Royales vamos a poner duelo de cuadra Vamos a seleccionar duelo de cuadra Entonces, después donde Después que ponemos duelo de cuadra Vamos y seleccionamos donde dice juego Aquí ponemos ronda 13 Aquí ponemos HP 200 200 ponemos Aquí en altura de salto vamos a poner 100 No lo ponga más alto para que no vaya a saltar para el aire Bien, aquí en movimiento vamos a poner 100 También en movimiento 100 Y aquí donde dice municiones vamos a poner no Para que las municiones no se acaben y sean pared infinita Bien, bueno, ya después de todo eso le damos a confirmar Ya ahí ustedes eligen a quien van a invitar para hacer el duelo de cuadra Espero que este video sea de su utilidad Como siempre digo Esa persona que nos da suscrita vamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir este video vamos compartiéndolo Así es, como siempre digo a todos aquí en este canal Bendiciones